Bienvenida gente, soy Jamescreeb y esto es otra guía de Dark Souls, esta vez para el clérigo oscuro. Voy a dar unas pequeñas pautas a seguir para el clérigo oscuro. Y nada, me he venido aquí a... ¿cómo se llamaba esta zona? Donde los dragones, para... para evitarnos tonterías. Y lo primero os voy a enseñar los stats. Vitalidad 20, aguante 6, vigor 6, aprendizaje 25, fuerza 18, destreza 28, adaptabilidad 5, inteligencia y fe a 37. Vale, os comento también un poquito así lo que llevo. Llevo la Uchigatana oscuridad más 10 y el escudo pequeño el clérigo más 6. Me faltan mejorar cosillas y tal, también los anillos, etc. Pero bueno, como me da un poco de vagueza ir a por ellos, pues os enseño para PvP a nivel 130 más o menos lo que bien podríais llevar y os sería bastante útil. Por aquí tenemos la campana del ídolo a más 1. He pillado recientemente el ojo, ese cabrón, para cargarnos a la clériga. Ya sabéis, también había otro en Dark Souls 1 para cargarnos a un hijo puta que nos ayudaba al principio, que era el que nos daba el anillo ese que daba vigor, vida y carga de equipo y tal. Los anillos que llevo, hablando del tema de anillos, son el emblema de Dragón Eterno más 1, para aumentar el lanzamiento rápido de hechitos. Panda Ritual Sureña más 1, para tener más ranuras de aprendizaje. Cloranti más 1 y el protección de acero más 1. Todo esto está más 1, pues me da pereza ir a por los más 2 y tampoco es que te den una gran ventaja. Entre comillas, hombre, el Ritual Sureña sí, y el de Cloranti también, y este también, y este también, pero bueno. Falda Mago León como armadura, la parte de abajo, muñequeras del Mago León, todo esto para aumentar la velocidad de lanzamiento de hechizos. Túnica Bruja Negra, que sí, que es fea de cojones, que tiene la espalda abierta, que es de mujer, soy un tío, bueno. Pero es que es bastante buena, como veis, tiene muy buenas defensas, sobre todo a mágicas de fuego, electricidad, oscuridad, y la que para la siguiente zona va a ser más importante aún, para cuando vayamos a por el boss final del juego, para quien no lo haya descubierto aún, pues que nos da esos últimos stats ahí a la derecha, que son de maldiciones zetas, 65, 65, etc. Y la capucha de brujo, que nunca la mejoro, pero que nos da una ranura más de inteligencia y una ranura más de fe, y aparte aumenta el uso de hechizos. Para mí es de las mejores capuchas del juego, por así decirlo. Y objetos, bueno, flor verde, aumenta la resistencia para que vaya más rápido, con el clorantin más uno de sobra, y un cuchillito, y nada. Pues volvemos ahora enseguida, porque vamos a ir a reventar unas cuantas cabezas. ¡Oh yeah! Bueno, alguien ya la ha palmado. Vamos a ver si nos deja, que no creo que nos deje. Sí, sí, que nos deja, nos deja. ¡Ay, qué coputa! ¡Vamos! ¡Oh, le he hecho la esquivadinha ahí! Y ahí creo que ha fallado él, más que yo. ¡Le damos la vuelta! Y ahora... Eso no ha sido muy normal. Pero bueno, oye... ¡Eh, curioso! Vale, gente, nos ha sumoneado un tipo que... Creo que me ha reventado antes, así que va a ser un combate al menos curioso. No, este no es. No, no es el mismo, no lleva... No, es que no me he fijado en el nombre, pero lleva ropa parecida, pero no, creo que no es. Vamos ahí. Me da un parry, un parry o no parry. Me ha dado. Me ha reventado el tío. Yo, 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 yo. Ahí, ahí, ahí estamos. Estamos zumbándole. Ahí está. Ese golpe ha sido un poco falso, pero bueno. Bueno, otro combate aquí, con nuestro clérigo oscuro contra Paul Boss. Del 65. Que se encuentra ahí. Lleva la de Faram. Que no es mala para oscuridad. O sea, este va a ser un poco más duro que el resto. Y arma... No veo cuál lleva. Pero me revienta. Este me puede reventar fácilmente, además. No, 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 no. Me puede reventar porque quita bastante. Pero bueno. Hacemos la técnica del avilucho. Y está todo correcto. Backstab. No se atreve. Pero no sabe que tenemos el cuchillo, cabrón. Y el cuchillo, cabrón, cuando te queda una gota de vida, es muy cabrón. Bienvenido, gente. Aquí ha habido un pequeño fallo de la capturadora, así que comentaré el vídeo por encima, cosa que no me suele gustar hacer. Y nada, comentaros simplemente que este tipo, en la primera ronda de vídeos que he grabado, me ha ganado. Y me ha ganado de paliza. Y ahora nada, pues vamos a meterle un segundo combate. Pero el resultado, bueno, ya lo veréis. Por otro lado, quiero deciros que en la descripción de este vídeo tendréis un enlace a Instant Gaming con mi código, el cual os hará descuentos en los videojuegos. Y además a mí me dará un euro de descuento por cada compra que vosotros realicéis para comprar yo el siguiente juego un euro más barato. Con lo cual yo no gano nada, pero si queréis comprar un juego barato y encima ayudarme a mí, os dejo el enlace y que lo podáis disfrutar. Por otra parte también, recordad que los directos en Twitch son los viernes a las 11 y media y que no hago, y si no lo hago el viernes, lo haría el sábado siguiente, o sea, el día siguiente. No creo que tenga nada más que añadir, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Probad esta build, es bastante buena, bastante graciosa, ahí me ha dejado a un pelo de vida y la doble muerte. Por lo demás, ya os digo, espero que hayáis disfrutado, se despide JamesCream, hasta el próximo vídeo, un saludo y hasta la vista. Gracias.